Julio Alberto Andrade Morales es un docente muy ingenioso y que pidió apoyo a padres de familia para construir cubículos en los escritorios con el objetivo de evitar a que sus alumnos de sexto grado se puedan contagiar del COVID-19. Es director de la Escuela Oficial Rural Mixta del Sector Guadalupe, Aldea San Luis, municipio de San Sebastián, Retaluleu. De esta forma él y sus alumnos se sienten seguros. Para poder atender a los niños de una forma diferente empleamos la idea de hacer cubículos aquí en el establecimiento para que el niño pueda estar más seguro y pueda descansar al mismo tiempo un poquito de utilizar la mascarilla. La verdad que estamos muy agradecidos con los padres de familia de acá del establecimiento porque se les hizo el llamado para la inquietud que se tenía en el establecimiento y ellos muy amablemente cumplieron con hacer los cubículos y es por eso que hoy pues una realidad están hechos los cubículos aquí en la escuelita para protección de los mismos niños. Son 18 alumnos que tiene a su cargo y los otros docentes están adaptando este ingenio de los cubículos. En el recinto escolar se están aplicando todas las medidas de bioseguridad en este inicio de clases 2022, tal como lo requieren las autoridades de salud. Este año ha habido sobrepoblación escolar y por tal razón los docentes indicaron que necesitan más aulas y equipamiento para poder mejorar la educación de los niños. En esta escuelita tenemos suficiente espacio para la construcción de nuevas aulas. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.